CULUNCA TEATRO PRESENTA SOLITUDES Haciendo uso de la máscara neutra y sin una sola palabra, esta historia se cuenta a través del teatro de máscaras, creando un discurso que se percibe vivo y comunicativo. Teatro vital, actual, comprometido y conectado con la realidad. Espectáculo dentro del programa Platea con un precio de 12 euros, dirigido a un público adulto juvenil. Sábado 6 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Teatro Sierra de Aracena. Premios Max al mejor espectáculo y mejor composición musical.